La Comisión de Relaciones Exteriores La Comisión de Relaciones Exteriores Segundo, lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen las comisiones. Tercero, la declaratoria de instalación. Cuarto, el informe de asuntos turnados por la mesa directiva. Y quinto, recepción del inventario de la Comisión de Legislatura precedente. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, senador secretario. Esta consideración de los senadores asistentes, colegas, la aprobación de la misma, sirva a manifestarse en la forma acostumbrada. Una vez aprobado, procederemos con el siguiente punto. Solicito ahora al senador secretario de lectura el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen las comisiones ordinarias de esta legislatura, en particular la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte. La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 82, numeral 1, inciso C, 91 y 104 de la Ley General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda. Primero, se integran las comisiones ordinarias del Senado de la República correspondientes a la 62ª legislatura, con las juntas directivas que en cada caso se indican, para quedar conformadas según lo establece el anexo 1 del presente acuerdo. Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. Senadora Marcela Guerra Castillo, presidente. Senador Juan Carlos Romero Fix, secretario. Senador Fidel de Médecis Hidalgo, también secretario. Y le doy la bienvenida. Senador Alejandro Tello Cristerna, como integrante. El senador Patricio Martínez García, integrante. Senador Víctor Hermosillo y Celada, integrante. La senadora Ninfa Salinas Sada, también integrante. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, senador secretario. Y, por supuesto, le damos la bienvenida al senador Fidel de Médecis Hidalgo. Muchas gracias. Y, bueno, pues llegó muy oportunamente, porque vamos a pedir a los presentes ponernos de pie. Con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, hecho de conocimiento del pleno de esta honorable Cámara de Senadores, el día 2 de octubre de este año, y siendo las 1.25 del horas, declaro formalmente instalada la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte del Senado de la República de las 62ª y 63ª legislaturas. Pueden ocupar sus lugares. Pues muchas gracias, compañeros senadores, y permiten reiterarles que esta presidencia tiene un firme compromiso de que la Comisión funga como actor dinámico, facilitador de las relaciones de nuestro país con Estados Unidos y Canadá, a través del diálogo, de la negociación y del buen entendimiento con los diversos actores políticos y de la diplomacia parlamentaria. Enhorabuena y que sea por el bien de México. Asimismo, permítame reiterarles a su disposición para recibir sus opiniones y sugerencias sobre los proyectos que podamos emprender juntos en esta Comisión en el marco de la pluralidad, el respeto, la cordialidad y el profundo compromiso con nuestra encomienda. ¿Hay algún senador integrante de esta Comisión que desea hacer uso de la palabra? Un punto fundamental con la relación de México-Canadá que últimamente se ha visto, pues, ahora sí que un poco fría, o mucho fría. El tema del visado que usted tocó también es de suma importancia y de alta relevancia, sobre todo porque ha minimizado el tráfico de negocios. Es decir, hemos ido, México ha perdido influencia ante ese país vecino y creo que es un tema relevante que nosotros desde esta Comisión podemos ayudar con nuestros buenos oficios para mejorar una relación bilateral. Muchas gracias, senador Juan Carlos Romero Ginks. Me llama mucho la atención que usted pondera y comulgo con esa idea, el del intercambio tecnológico. Creo que nuestro país vecino no sólo podemos compartir con él 3 mil kilómetros de frontera, como lo dijo el senador Hermosillo, sino también la estancia de millones de mexicanos que contribuyen diariamente al Producto Interno Bruto de nuestro país vecino, pero además los derechos humanos, como usted también lo mencionó, senador de Médicis, creo que el intercambio tecnológico va a tener gran relevancia e importancia en este nuevo gobierno que entrará en unos meses. Y nosotros pues seremos portadores, facilitadores e incluso pues abriremos las puertas, sobre todo en el tema de Canadá, para también poder hacer lo posible para mejorar las relaciones. ...que nos antecedieron en el uso de la palabra. Además de todo lo que se ha mencionado aquí, creo que un gran tema que vamos a ver en esta comisión, junto con otras comisiones como sería la Comisión de Energía, tenemos grandes intereses con el país vecino, especialmente en materia de gas y vamos también a tratar otros asuntos de agricultura, de derechos humanos, de migración, como ya se dijo aquí. Bueno, pues en este momento también les quiero compartir que de la mesa directiva nos hicieron llegar un inventario legislativo y memoria de labores que en breve estarán en sus oficinas para que ustedes tengan muy en cuenta todo lo que está en asuntos en cartera. Por otra, de otra manera también les informo que, bueno, de este inventario y si alguien tuviera alguna inquietud que la quiera externar en este momento y si no, pues no habiendo más asuntos previstos. Señores senadores, ¿tienen alguna otra? Muy bien. Se levanta esta sesión de instalación. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.